Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el circuito del Gran Premio de México, donde se disputa actualmente el Gran Premio México Fórmula 1 y también el ITX de México, la Fórmula E, se transforma en un hospital contra el COVID-19 o coronavirus bueno, como sabemos, la pista del autódromo hermano Rodríguez fue reacondicionado como hospital para acoger enfermos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, México se encuentra en plena lucha contra el coronavirus o COVID-19 que ahora en fase ascendente en el país americano ya ha superado las 2.000 muertes, bueno, según cifras proporcionadas por el gobierno de ese país con incremento continuo en contagios, bueno, para tratar de dar cuidados al mayor número posible enfermos el gobierno ha habilitado distintos espacios a modo de hospital de campaña, siendo la pista del autódromo hermano Rodríguez que es actualmente la sede del Gran Premio México Fórmula 1, uno de los lugares escogidos gracias a su espacio y buena infraestructura bueno, los profesionales trabajan sin descanso para habilitar los distintos módulos en los que se instalan un total de 192 camas además de 26 lugares destinados a cuidados intensivos el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zorro Robledo explicó que los boxes van a servir de consultorio para decidir el ingreso derivación de los pacientes que lleguen al recinto México no es el primer país en usar una pista de carreras para paliar los problemas ocasionados por el coronavirus porque hace semanas atrás la India se vio forzada a condicionar el circuito internacional de Vood bueno, precisamente el que fue sede del Gran Premio India Fórmula 1 para tratar de frenar el éxodo de trabajadores hacia sus lugares de origen tras decretarse la cuarentena en ese mencionado país asiático bueno, se espera que el recinto hospitalario comience a funcionar el 13 de mayo teniendo esta gran función sobre cualquier otro uso del circuito que deberá acoger su Gran Premio si la situación lo permite el próximo 1 de noviembre dentro de aproximadamente medio año y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao